Nosotros seguimos a mucha gente, a ver si algún día se avientan a viajar, a usar, pero me gustan los motos, no pues, estoy esperando, hay uno que sale el viejón, su caballo viejo, su caballo blanco, viene para este rumbo, si, si, y a ver si te lo topas, ahorita te lo voy a enseñar, más que tú no, tú lo usas 6 por eso, si, si, no, no viene siendo el Charlie, es español, no, este que te digo, anda en bici, va a pasar por aquí, estuvimos juntos en Puerto San Carlos, ahí se ve en YouTube, ese fue el que tranquile sin querer, no lo viste, es el viejón, el viejón y el caballo blanco, algo así, oigo te lo enseño, Ahí está, mira, la Catrina Un seguidor Ahí está, un seguidor, ¿cómo te llamas? Ángel Ángel, vice señora Evangelina, Eva Evangelina Bahía Asunción Nos los topamos aquí en San Ignacio San Ignacio Y vive en Bahía Asunción y yo creo que vamos para allá Vaya a platicarse conmigo No, no, gracias Le traemos todo, enséñale la casa Un saludo para todos los compañeros de Opica Cortés Aquí acompañando a mexicanos dejando huella que nos encontramos aquí poquito antes de llegar a Vizcaíno Unos, eh, unos chavos, unos chavos con mucho ánimo de seguir adelante y de vivir la vida pues hasta que el compañero de Opica estuvo en las situaciones graves, jurídicas y está viendo la vida de otra manera Un saludo para todos los compañeros de Opica Cortés ¡Mira, ya, 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 ya! ¡Mira, ya, 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 ya! la boca ahora 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 la boca la boca ahora la boca 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 la boca